Si hay un actor que claramente ha vencido a Hollywood, ese es Jim Carrey, y expuso a todas las personas dentro de la industria en su primera película. Se impulsó a la fama rápidamente, convirtiéndose en uno de los actores más queridos del mundo. Ya sea por su dominio de la comedia física o por su presencia eléctrica, no hay duda de que Jim Carrey tiene algo especial. Pero a pesar de su larga lista de éxitos, Jim Carrey nunca encajó del todo en el resto de Hollywood. Ciertamente, se ganó enemigos. En la industria, desde otros actores que se ofendieron por su personalidad sin filtros, hasta productores que intentaron controlar su expresión artística, esto explica por qué, a pesar de su enorme éxito como actor cómico y dramático, ha sido completamente ignorado por las grandes entregas de premios. Pero incluso más allá de eso, es evidente para cualquiera que lo haya visto en entrevistas que Jim Carrey está completamente por encima de la deshonestidad performativa en el corazón de Hollywood, y se burla de todas las personas que juegan ese juego. Así que exploremos cómo su honestidad implacable y su negativa a seguir con la mentira ha expuesto a Hollywood y a sus celebridades por lo que realmente son. Como la mayoría de los buenos actores en Hollywood, Jim Carrey proviene prácticamente de la nada. Nacido en Ontario, Canadá, Jim tuvo una crianza modesta viviendo con sus padres en las afueras de Toronto. Su familia no era rica de ninguna manera. De hecho, apenas podían subsistir. Su padre, que en el fondo era un animador, se vio obligado a renunciar a su arte para mantener a su familia. Aunque nunca perdió su chispa enérgica, quedó atrapado durante años en un trabajo contable sin futuro. Mientras tanto, su madre estaba a menudo enferma. Algo de lo que Jim a menudo habló en entrevistas más tarde en su vida. Mi mamá era adicta a la medicación para el dolor. Estaba muy enferma de muchas maneras. Era encantadora también, pero era hija de alcohólicos y tenía problemas. Y no es un abandono intencional. Ella siempre estaba ahí para mí. Siempre estaba en la casa. Pero si estás bajo los efectos de los analgésicos, eso es abandono. Fueron estas dos influencias las que lo empujaron hacia la comedia y la actuación desde una edad muy temprana. Tanto para emular los buenos rasgos de su padre como para intentar hacer que su madre se sintiera un poco mejor. Pasaba horas practicando su comedia, perfeccionando sus expresiones faciales y sus imitaciones de otras personas. A la edad de 10 años, ya tenía más de 100 de ellas almacenadas, todas meticulosamente elaboradas para ser lo más precisas posible. Pasaría su adolescencia perfeccionándolas aún más, pero la vida se interponía con demasiada frecuencia. Para cuando tenía 16 años, el padre de Jim Carrey había perdido su trabajo y eso llevó a su familia al orden de la pobreza. Finalmente, se vieron obligados a dejar la ciudad, sobreviviendo al vivir en una pequeña furgoneta camper en la propiedad de un pariente. Jim dejó la escuela poco después, teniendo que trabajar en un empleo humilde y mal pagado solo para asegurarse de que su familia tuviera suficiente para comer. Pero incluso en este punto bajo de su vida temprana, todavía encontraba tiempo para hacer reír a la gente. Fue en su adolescencia tardía cuando comenzó a actuar en noches de comedia stand-up, algo en lo que tuvo éxito casi de inmediato. Al principio, Jim se centró comprensiblemente en sus imitaciones. Después de todo, hacían reír a la gente y ya era uno de los mejores en ese campo, incluso en ese momento. La carrera de Jim Carrey ya era una prueba de que, si realmente quieres algo, tienes que trabajar más duro que todos los demás. Pero a medida que su carrera comenzó a abrirse y empezó a ganar tracción, Jim abandonó casi todo eso y comenzó a crear su propio material irreverente e impredecible. A menudo, no funcionaba tan bien. El público que habría disfrutado de todo su trabajo anterior ahora estaba en la cuerda floja. Nunca sabía si su próximo chiste haría llorar de risa a todos o fracasaría estrepitosamente. Tenía un talento para arriesgarlo todo, usando sus expresiones de una manera que mostraba que no se estaba guardando nada. Esta valiente vulnerabilidad iba a ser la clave de su éxito, como se vería en años posteriores. A partir de las experiencias de su padre, sabía que la estancación y conformarse con algo no siempre significa seguridad. Había renunciado a su sueño de ser un animador en intercambio por el bienestar de su familia, pero finalmente perdió ese trabajo de todos modos cuando los altos mandos decidieron que… que ya no lo necesitaban. Jim quería que el sacrificio de su padre significara algo, y para que eso sucediera necesitaba sacar todo lo que pudiera del mundo. Fue esta ambición la que finalmente lo llevó a Hollywood, donde su dominio de la comedia física y su presencia en el escenario podrían realmente ponerse a trabajar. Sus primeros años en la televisión y el cine aún estaban estrechamente deligados a la comedia. Su primer programa exitoso, In Living Color, seguía siendo un programa de sketches cómicos, pero permitió que Jim Carrey brillara. También fue alrededor de este tiempo que comenzó a trabajar en la escritura de su primera película cómica, Ace Ventura Pet Pet Detective. Al igual que sus sets de stand-up, iba a ser cualquier cosa menos lo habitual. En lugar de seguir con los clichés de la época y ajustarse al procedimiento estándar de Hollywood, iba a atacarlo. Mi plan no era unirme a Hollywood, era destruirlo, tomar un mazo gigante y acabar con el galán principal y con toda la seriedad. Y eso hace que sea aún más impresionante que esta podría haber sido la única oportunidad de Jim Carrey para triunfar en el cine. Si hubiera fracasado, sus otros proyectos podrían haber sido cancelados, y él habría pasado a la historia como solo otra comedia olvidable de los 90. Al principio, incluso parecía que este era el destino de la película. En los pases de prueba, la mayoría de los críticos odiaron la película. Menos de la mitad le dieron una crítica positiva. Roger Ebert la calificó de larga y aburrida, mientras que el New York Times dijo que solo a un niño le habría gustado la actuación de Jim Carrey. No podrían haber estado más equivocados. Estrenada a principios de 1994, la película recaudó casi 10 veces su presupuesto en las taquillas nacionales e internacionales, mientras hacía de Jim Carrey un nombre familiar de la noche a la mañana. Al final, fue solo otro ejemplo de lo equivocados que pueden estar los críticos. Son parte del establecimiento de Hollywood, por lo que, al igual que el resto de sus colegas en la industria, no tienen una idea real del atractivo de Jim Carrey. Pero para su crédito, los ejecutivos de cine sabían que habían encontrado un ganador. Hollywood podría no haber sido capaz de entender su atractivo, pero definitivamente entendían el dinero que podía hacerles ganar. Jim Carrey ya estaba programado para aparecer en otras dos películas ese mismo año, The Mask y Dumb and Dumber. ¿Cuánto le pagarían? Y si los estudios se molestarían en promocionarlas, aún estaba en el aire hasta que salió Ace Ventura. Verás, una vez que vieron su potencial, Carrey pudo negociar un salario 10 veces mayor para sus próximas películas. También le dio tres papeles principales en un solo año, suficiente para catapultarlo directamente a la cima. I believe in manifestation, I believe in, you know, putting a rocket of desire out into the universe and, and you get it when you believe it. that's such a real far away. That's to you. los un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su siguiente película, The Cable Guy, Jim Carrey fue pagado con casi 20 millones de dólares, convirtiéndose en el actor mejor pagado de Hollywood en ese momento. Esto vino junto con el 15% de las ganancias también. En ese momento, para que Jim Carrey siquiera considerara un papel, tenías que pagar una suma considerable. Hasta ese momento, Carrey había sido visto como un actor estrictamente cómico, trabajando en papeles que se ajustaban a su personalidad de autoconfianza característica. La mayoría de los actores habrían mantenido esto durante décadas. Si no está roto, no lo arregles. Pero una vez más, Jim Carrey no iba a tomar la opción segura. The Cable Guy, que salió en 1996, fue la primera vez que se alejó de eso. Tenía un tono mucho más oscuro mezclado con la excentricidad, añadiendo un ambiente espeluznante e inquietante a su actuación. Algunos críticos lo amaron, otros lo odiaron, pero no obstante, demostró que Jim Carrey podía tener éxito en más que solo la comedia. Y fue la primera vez que pudo alejarse de su cuidadosamente elaborada persona. Fue un movimiento que prepararía algunas de sus próximas grandes películas, como The Truman Show, algo de lo que hemos hablado mucho en este canal. Es una película asombrosa centrada en un hombre que vive en un mundo donde es sin saberlo. El personaje principal de un gigantesco programa de televisión. Es una gran alegoría de la sociedad moderna. Su mundo es un gigantesco set de película, y todos saben que está desempeñando un papel en esa película. Carrey interpreta magistralmente a alguien que atraviesa el proceso de darse cuenta de que toda su vida es una mentira. Es fácil ver cómo pudo haber dado tanta autenticidad y poder al papel de Truman, porque alrededor del mismo tiempo, Jim Carrey se estaba convirtiendo en Truman el mismo. No sabía quién era, atrapado en un mundo que lo trataba como un dios, y, sin embargo, todo de alguna manera se sentía tan falso. Esto fue algo que más tarde amplió en una entrevista. Jim Carrey había creado esta persona profesional. Era algo que pensaba que funcionaría, y lo hizo de manera espectacular. Pero una vez que había alcanzado sus objetivos, encontrado su sueño y llegado a la cima, ¿qué más había? Había logrado todo lo que se propuso lograr, y podría haber continuado interpretando a este personaje por el resto de su vida, siendo un marioneta de la industria de Hollywood y ganando millones incalculables con ello. Pero, después de cierto punto, no había ninguna razón real para continuar. De muchas maneras, también era agotador. Era un personaje diseñado para quitar la mayor parte de la carga de la espalda del público. Alguien tan más grande que la vida, que la gente podía disfrutar de lo poco que se preocupaba por todo lo demás que se interpone en el camino y olvidarse de sus propios problemas. Luego estaba el personaje que Hollywood le exigía. Toda la red de contactos, el adular a los ejecutivos y asegurar nuevos papeles. Todo se estaba sintiendo tan insignificante ahora. Ya no había razón para seguir interpretando el papel en ese mundo ficticio. Ya no importaba. Las ofertas y los roles se acumulaban, pero Jim Carrey podía elegir las películas que pensaba que realmente valían la pena. Aún tomaba la oportunidad de volver a la comedia de vez en cuando. Pero este periodo de su carrera nos dio algunas de sus mejores actuaciones dramáticas. Una de estas películas fue Man on the Moon, una película biográfica sobre la vida de Andy Kaufman, un influyente comediante alternativo que falleció a la joven edad de 35 años. Aunque la película fue generalmente un éxito, fue la interpretación auténtica de Carrey la que mantuvo la película unida. Jim Carrey logró esto mediante meses de arduo trabajo al actuar con el método. Se mantuvo en el personaje de Andy durante todo el tiempo que trabajó en la película, y los resultados muestran cuán efectivo resultó ser esto. Es algo que solo es posible cuando te entregas completamente a un papel, sin preocuparte por cómo el resto del negocio te va a ver. Por supuesto, debería haber límites. Cuando Jared Leto fue elegido como el último actor para interpretar al Joker en Suicide Squad en 2016, fue demasiado lejos. Sus compañeros de reparto han contado en entrevistas que les enviaba cosas como animales muertos por correo. Está claro que esto no ayudó a su actuación. La mala escritura y dirección ya habían condenado a la película de todos modos. Pero Jim Carrey nunca llegó tan lejos. ¿Qué te haces? Me dijeron cosas extrañas. No puedo ni empezar a decir las cosas extrañas que he tenido. Sí, le envió los condos, los canoes, los magas de Playboy y el perro. Según la información disponible, parece que nunca hizo nada que realmente incomodara o molestara a sus colegas en el set de Man on the Moon. El director de la película solo tuvo buenas palabras para su actuación, pero esto no impidió que otros actores de primera línea se ofendieran por su dedicación al oficio. Martin Freeman, de The Office, Black Panther y The Hobbit, coprotagonizó con Carrey en la película y dijo, Estoy seguro, genuinamente seguro, de que Jim Carrey es una persona encantadora e inteligente, pero fue el explícita, narcisista, más egoísta y autoengrandecido que jamás he visto. Y la idea de que cualquier cosa en nuestra cultura celebre eso o lo apoye es, mmm, demente. Quiero decir, literalmente demente. Luego continuó diciendo, Haz tu trabajo, hombre. Haz tu trabajo. Sabes, ah, debería haber sido despedido. Totalmente despedido. Puedes imaginar si hubiera sido cualquier otra persona. Quiero decir, habría sido eliminado. Despedido. Freeman nunca dio detalles, por supuesto, pero está claro que Jim Carrey lo molestó profundamente. No fue la primera vez que algo así sí sucedió. Tommy Lee Jones tuvo cosas similares que decir sobre Jim Carrey, pero esta vez no tuvo que ver con su estilo de actuación. Después de actuar junto a él en Batman Forever, según Jim Carrey, Tommy Lee Jones realmente lo odiaba. Es una historia que Jim contó al difunto Norm MacDonald en una entrevista. Yo estaba en un restaurante y el mentor D me dijo, Oh, Tommy, I hear you're working with Tommy Lee Jones. He's over in the corner having dinner. And I went over and I said, hey, Tommy, how are you doing like that? And the blood just drained from his face. Like he'd been thinking about me 24 hours. He'd already done the movie. And he got, he started shaking. And he got up and he went like this and he went like to hug me. And he said, I hate you. No podrías haber adivinado que esto estaba ocurriendo detrás de cámaras, especialmente considerando que Tommy Lee Jones igualaba a Jim Carrey en cada escena que compartían en la película. Sin embargo, estos son solo dos de los actores que han tenido desacuerdos con Carrey. Puedes imaginar que hay muchos más y es probable que tenga mucho que ver con lo bueno que es Jim en captar la atención en cualquier cosa que haga. Es realmente difícil superarlo en una escena, por lo que es comprensible que algunos actores se molesten al no ser el centro de atención, especialmente cuando han estado acostumbrados a hacerlo toda su vida. Estos incidentes y otros similares podrían haber contribuido al distanciamiento de Jim Carrey de Hollywood en su carrera posterior. Hoy en día, ha estado en su propia vida espiritual, muy alejado de ese mundo de autos lujosos y sonrisas falsas, lo que le ha permitido señalar la hipocresía y la atmósfera tóxica en Hollywood. Un gran ejemplo es el incidente en el que Will Smith abofeteó a Chris Rock en los Oscars. A diferencia de la mayoría de las personas en ese momento, su enfoque no se dirigió únicamente a Will Smith. Obviamente, él era claramente culpable, pero eso no era realmente el origen del problema. En cambio, su enojo se centró en el sentimiento y la atmósfera en Hollywood, que hicieron que Smith pensara que podía salirse con la suya. En una entrevista poco después del incidente, Carrey llamó a Hollywood sin columna vertebral y dijo que era repugnante que Will Smith hubiera recibido una ovación de pie después del altercado. También señaló rápidamente que si cualquier otra persona hubiera salido del público y hecho eso, habría sido escoltada por seguridad o tal vez incluso arrestada. No era la primera vez que Jim Carrey hablaba abiertamente sobre Hollywood. En 2014 tuvo una aparición en el show de Jimmy Kimmel que dejó a gran parte de la audiencia desconcertada. All the comics and show business don't know what this is. Es un segmento extraño, por decirlo menos, y es realmente difícil saber qué partes son broma. Tampoco parece que Kimmel tenga idea. Cuando Jim entra al estudio y comienza a hacer la señal con la mano, Kimmel mira a los lados como si estuviera buscando información de los productores. Pero por muy tonto que parezca al principio, o tal vez, como algunos comentarios sugieren, estaba destacando algo más. Muchos de los puntos de Jim Carrey parecen provenir de sus creencias reales y coinciden con cosas que ha dicho en entrevistas serias más adelante en su carrera. Luego, más tarde en la entrevista, cuando finge ser controlado por su iPhone, aún es una generación de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Sí. Sí, escucha, estoy en el medio de la llave de la llave de un... ¿Qué pasó? Lo siento, Jimmy. Estoy desculpado por mi iPhone 6 Plus. Creo que lo que estaba tratando de decir es que creo que la gente disfrutó Dumb and Dumber esta semana. Y eso es lo que pensé que... Todos deberían ir al teatro mañana y verlo. Porque podríamos usar un buen rato. ¡Ja, ja, 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 ja! Incluso asocia su propio papel en la conspiración, convirtiendo la broma final en un anuncio para la película en la que estaba protagonizando. Todo es realmente confuso y no se puede discernir con claridad qué partes están siendo tomadas en broma, si es que hay alguna. Jim Carrey probablemente sabía que no podría decir estas cosas y que se emitieran si no fuera en parte una broma. Algunas personas han especulado que las risas del público fueron añadidas después para que pareciera más una broma. Pero en ciertos momentos de la entrevista, hace pausas para permitir que las risas o los aplausos se calmen o repite cosas que no se pudieron escuchar debido al ruido. Esto hace poco probable que todas esas risas hayan sido agregadas en la edición. Si fue una broma, entonces Kimmel fue el cómplice perfecto para hacerla funcionar. Su vacío y su risa falsa son exactamente el tipo de cosas que Jim Carrey habría querido evitar al distanciarse de Hollywood. Este tipo de apariciones solo se volverían más comunes. La vida personal de Jim Carrey es probablemente una gran parte de la razón. Solo un año después de esta entrevista, Jim perdió a su novia de ese momento y es evidente que eso lo sacudió profundamente o lo empeoró con las demandas que surgieron tras su fallecimiento. Miembros de su familia buscando culpar a alguien por su pérdida presentaron demandas por muerte injusta contra Jim Carrey, alegando que sus conexiones y su perfil público contribuyeron a su trágico final. No se encontró ninguna irregularidad y ambas demandas fueron desestimadas posteriormente, pero solo después de dos años de espera. No hay duda de que fue una sombra que pesó sobre Jim Carrey, como lo haría con cualquiera que pasara por algo así. Desde entonces, ha quedado claro que Jim Carrey encontró consuelo fuera de su personalidad en Hollywood. Fue el golpe que casi lo llevó a dejar la actuación por completo. Bueno, estoy retirado, pero... No. Sí, probablemente. ¿Estás serioso o estás escondiendo conmigo? Estoy siendo bastante serioso, sí. ¿En serio? ¿Por qué? Depende, depende si los ángeles traen algún tipo de escritura que está escrito en enero de oro que dice a mí que va a ser muy importante para la gente ver, podría continuar hacia la calle, pero estoy tomando un desastre. Aunque todavía aparece ocasionalmente en alguna película, la mayor parte de su pasión reside en su propio arte y sus caricaturas políticas hoy en día. Claramente, su perspectiva sobre Hollywood cambió, como vimos en una entrevista en una alfombra roja alrededor de un año después del fallecimiento de su novia. Apareciendo en la Semana de la Moda de Nueva York, calificó a todo el evento como completamente sin sentido y dijo que somos un campo de energía bailando para sí mismo. Es una entrevista curiosa al ver a la reportera salir de su elemento y enfrentarse a la realidad, mientras Jim Carrey dice lo que se le ocurre. Ella no tiene idea de cómo responder a esto. Una de sus últimas líneas en la entrevista es posiblemente la más significativa. Después de que Jim suelta un golpe espiritual, la entrevistadora le pregunta si lo que las celebridades dicen realmente importa. Su respuesta es breve y directa. Jim sabe, al igual que el resto de Hollywood debería saber, que su mundo no tiene ninguna relación real con lo que realmente está sucediendo en las vidas de las personas. Son entretenimiento y una serie de personajes extremadamente ricos. Y ahora que se da cuenta de esto, realmente no puede tomarse nada en serio. Jim Carrey, como todos los demás, es una figura realmente complicada que no puede definirse de una sola manera. Sin embargo, está claro que su honestidad fuera de la pantalla y su capacidad para entregarse a cualquier papel que elija lo han hecho amado por millones, y será una tragedia cuando lo veamos en los cines por última vez. Pero, después de décadas de hacer reír a la gente y de conocer lo verdaderamente perturbador que es Hollywood y lo vacíos que están los actores dentro de él, afortunadamente puede alejarse cuando quiera, sabiendo que posiblemente ha traído más risas al mundo que cualquier otra persona viva hoy en día. Y además se atrevió a dejar en claro que él no cree en la carrera espacial y que el hombre, o mejor dicho, un grupo de mazones haya aterrizado en la luna. No, 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 no. Sí. Muy bien. Y me siento tan ebriendo de su medio de muy, muy triste por experimentos. Y tengo la evidencia física para proveer. enti, que puedes proveer que... Es decir, que sí. Lo heide de ser marcado por la aliens. No estoy diciendo aquí, lo heide de ser marcado. ¿Colemos a la cámara alias? Voy a la vermelación. ¿Colemos a ver ese es? ¿Vas da, claro? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no, I can see how that would affect your Christmas. I made that whole thing up. What? I'm sorry. I guess I just wanted to seem interesting. I guess there's a real danger of that on this show. There's a pressure. Well, yeah. People come out and they've run out of anecdotes, you know, and they just start making stuff up. Yeah. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong? You mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish story. Yeah, yeah. Man, and they're buying it. Oh, yeah. 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 Oh. Yeah. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!